que está acompañando a la festejada desde muy tempranito por ahí el saludo muy cordial la canción de Aquí Abajo ahorita la vamos a hacer memoria por ahí a esa canción para tratar de complacer por aquí a la raza que está solicitando esa melodía vamos a continuar señoras y señores para ustedes más de la música Tiempo de Historia Vamos a bailar Arriba la raza como cualquiera Véngase, véngase, véngase ¡Oye, no! ¡Oye, no! Y se vieron bailando ¡Oye, no! ¡Oye, no! Así de esta manera seguimos ¡Viva el frío! 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 Si yo volaria igual, que una paloma, Yo volaría en bosca de un amo Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Huele paloma blanca abuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más la dejaré Dile que ya no estará tan sola 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 Le he cantado a todo el mundo, a la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito, de cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida, por enseñarme el camino Tú eres mi toro de lidia, tú eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre, cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho, al cantar este es tu canto Gracias por tus enseñanzas, gracias por querernos tanto A tus 13 hijos queridos, por los que has luchado tanto A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando Se te amontonan los años, pero tú los ves pasando Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado Mi viejo... Mi viejo...